Una pistola Oh Eso, eso Vamos, te voy a lanzar, te voy a lanzar, te voy a lanzar No, porque hay personas aquí, pues That's why Ven, ven, ven Salta, salta Me están viendo Me pegue como uno Me pegue uno Bloqueado uno Ahí viene el otro Oh ya, lo veo Eso es tuve, 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 trajo, trajo Víctor No me haces mal, Víctor Yo estaba jugando Yo estaba jugando Yo estaba jugando que no te iba a pasar Yo estaba jugando que no te iba a pasar